Asaltan destacamento y matan al jefe de puesto del destacamento. 28 de septiembre de 2018. Asaltan destacamento de Copein la Romana y matan al jefe del puesto del destacamento y se llevan todas las armas. De acuerdo a otra fuente, que solicitó reservar su identidad, explicó que presuntamente se trató de que éste intentaba frustrar un robo que unos malhechores realizaban a una finca propiedad del suizo. Los hechos no están claros. La fuente explicó que este hecho es muy extraño pues anteriormente nunca había ocurrido en la comunidad, algo así. La policía investiga el hecho en que resultó muerto de varios disparos esta tarde un miembro de la institución que prestaba servicio en la comunidad del Guanito del referido municipio. El agente fue identificado como Denis Vázquez Javier, quien residía en la comunidad Los Hidalgos en Vallaguana. Hablando de todo, con Luis Durán. Yo me la paso pensando. Yo aquí estoy a llamar. Yo me la paso pensando. Yo sin ti y tú, sin mi miseria de los dos. Si no te tengo a mi lado mi corazón. Es que sin ti, creo que yo me voy a morir. Ya no puedo estar sin ti. Te quiero, te necesito aquí. Mami, tú eres medicina. La única que cura está el loco. Lejos de ti. Lejos de ti.